¿Sabes lo que celebramos este día 18 de septiembre y también el día 19? Bueno, el 18 de septiembre se celebra desde 1810 lo que fue la primera junta donde se reúnen los chilenos, los patriotas, cuando se estaba buscando un proceso de independencia, poder alejarnos ya del reinado de España. Es que en ese tiempo Napoleón Bonaparte había tomado un cautiverio, ¿saben quién? A Fernando VII, rey de España. Envía a su hermano José Bonaparte a hacerse cargo del reinado de España. Es por eso que en Chile, ya en febrero de 1818, para ser exacto el 2 de febrero, se forma lo que es la primera acta de este proceso acá y lo hace, por supuesto, Bernardo Ojín. El 5 de abril se desarrolla en 1818 la primera, lo que es la Batalla de Maipú. Tres fechas que se celebraban en ese tiempo y después se terminan reuniendo solamente para el día 18 de septiembre, cuando eran antiguamente los cambios de mando de presidentes de la República. El día 19 de septiembre son las Días de las Glorias del Ejército, que ese año 1915 Ramón Barros Lucos entrega y dice, se decreta que a contar de esa fecha se va a tomar todo lo que es las Glorias del Ejército. Tengo que recordar que la primera conformación de este ejército que le encabeza Bernardo Ojín fue el 2 de diciembre de 1818. Para que ustedes sepan, lo que celebramos es este 18 de septiembre y este día 19. ¡Suscríbete al canal!